La problemática del consumo de alcohol y drogas en los estudiantes de enseñanza media fue el tema central de una intensa jornada de capacitación en la que participaron más de 20 personas que forman las duplas de trabajo de convivencia escolar de los liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, quienes fueron convocados por la Coordinación de Enseñanza Media en conjunto con el Coordinador de Convivencia Escolar de la institución. La prevención del consumo de alcohol y drogas se abordó con intensidad a fines del año pasado, y en esta ocasión se continuó con el desarrollo de la temática central aplicando el instrumento DEPADO, Dependencia en Adolescencia, único instrumento validado en Chile para diagnosticar el nivel de consumo de alcohol y drogas en adolescentes. Trabajamos temas centrales como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el avance que han tenido hasta la fecha con la aplicación de este instrumento en cada una de las comunidades educativas. Dos liceos de la FMDA a través de sus profesionales compartieron las experiencias en relación al tema y la aplicación del instrumento DEPADO. Allí se buscó cómo generar nuevas estrategias que faciliten acercarse a los estudiantes, sensibilizar sobre la problemática de la presencia de sustancias psicoactivas en los jóvenes y así poder diagnosticar y conocer el nivel de consumo de los estudiantes de los liceos de la FMDA. Hoy expusimos la aplicación del instrumento DEPADO que realizamos con algunos cursos del establecimiento donde dimos a conocer los semáforos que nos entrega el instrumento donde la mayor cantidad de la población estudiantil que evaluamos se encontraría sin problemas de consumo y un bajo porcentaje con un problema más grave. Cada liceo tiene sus características muy distintas, ahora lo que podemos destacar de las dos presentaciones que hoy se hicieron que son de dos liceos bastante grandes, es que en ambos existe un mínimo de estudiantes con problemas con el consumo de drogas y alcohol. La gran mayoría piensa que todos los estudiantes tienen problemas con la droga o con el alcohol, sin embargo al aplicar ese instrumento nos podemos dar cuenta que el número se reduce muchísimo. Por tanto educamos también en la subjetividad. Los asistentes destacaron positivamente la jornada por las experiencias compartidas por los dos liceos donde se vio reflejado que la realidad es muy parecida en cada uno de los 12 establecimientos de enseñanza media de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. No es una reunión nueva en consideración que es un trabajo que comenzamos el año pasado en agosto con Andrés Reyes que es el capacitador y entonces hoy día estamos culminando esta capacitación para ya hacer un cierre en cuanto a lo que es capacitarse, pero sí tenemos un desafío enorme todavía a futuro. Nos pudimos interiorizar sobre los protocolos de otros establecimientos, cómo se aplicó el instrumento, los resultados que se obtuvieron en otras instituciones y además eso nos sirve como retroalimentación para garantizar que la aplicación del mismo protocolo en nuestro establecimiento se haga de la mejor manera posible. Además en beneficio de nuestros estudiantes y en vista de la prevención del consumo de alcohol y drogas que es una problemática tan actual y siempre presente. Nos sirve también este instrumento, estas reuniones para como nos enseñó el profesor objetivizar el consumo en nuestros estudiantes y lo que dije delante también la importancia de la derivación de la derivación en los colegios, de la derivación ya sea OPD, Hacienda, a las distintas entidades que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Esta temática está incorporada en el plan de trabajo del área de convivencia escolar de la FMDA en conjunto con la coordinación de enseñanza media y cuentan con el apoyo del programa Senda de Padre Las Casas. El tema continuará siendo analizado y tratado durante el año con la idea de actualizar los protocolos de derivación en el caso del consumo de alcohol y drogas y utilizar adecuadamente la herramienta que ofrece el instrumento de PADO.